Hola otra vez a todos, ya estamos en la segunda misión final de X, así que, disfruten la X3. ¡Gracias! Atención, si no destruyeron a Bill, el mosquito de esta área no aparecerá, por lo tanto no podrán conseguir el sable de luz de cero. Rinamón, tú si sabes XD. Pues con el libreto en la mano cualquiera sabe X3. Ja ja ja, zorra pendeja XD. Ahora si te jodiste pendejo. Si como no, primero alcánzame jajajajajaja. Ven aquí maldito pendejo. Que escandalosos son estos dos jeje. Como no se sabe ahora, la verdad es que salió. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Me diallo lodo y un agonario para Quervo. ¡Gracias a todos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.